o directamente echar a perder al submarino para siempre. Cuatro soldadores ubicados, cada uno en un sector diferente de la circunferencia de la nave, trabajaron al mismo tiempo. Como la temperatura de precalentamiento requerida era de 100 grados, ninguno de ellos podía soldar más de dos horas seguidas, porque el calor era insoportable. Por eso fue necesario conformar un grupo de 12 operarios que trabajaron alternadamente durante las 8 horas de cada jornada. El equipo de soldadores calificados fue capacitado durante 6 meses y realizó un trabajo muy exigente.